Jorge Benavides habló sobre la salida de su ex compañero Carlos Álvarez y se lo contó a Carlos Carlin, pero a mí no me queda clara la explicación. No me queda para nada clara, yo he quedado más confundida aún después de escuchar su versión. Y pronto un día te despiertas y ves que en todos los medios hay un escándalo raro que nunca existió. Mira, yo tampoco entendí qué pasó, pero yo te voy a decir una cosa, Carlin. Yo tengo 25 años de carrera artística en la televisión y yo te aseguro que el público no se va a creer nunca ese cuento, porque ha sido un cuento, de que tú con un chasquido de tus dedos desapareces ciudades. Eso es imposible. Porque tengo las manos chicas. Por eso, porque tienes las manos chicas. Y en cuanto al tema que te estás refiriendo, que es el del sketch, ya famoso, hay una cosa que no se ha dicho y la voy a decir ahora. Ese sketch efectivamente fue una parodia de este programa. Se hizo, se grabó, pero lo que nunca se ha dicho es la verdad de por qué ese sketch no salió. ¿Por qué? Ese sketch no salió porque ese sketch nunca se terminó. Entonces, por lo tanto, al ser un sketch que no estaba culminado, terminado, entonces no salió. Y fue reemplazado por un sketch que teníamos de reserva y que justamente al ese sketch no completarlo pusimos el otro y punto, se acabó. Ha sido un cuento, ha dicho Jorge Benavides, ha sido un cuento. Eso quiere decir que Carlos Álvarez inventó un cuento y nos dijo que lo habían votado porque vetaron el sketch de Carlin. Él dice que él tiene 25 años en televisión, respetables de Jorge Benavides, 25 años en la televisión. Y dice que nunca ha visto que con un chasquido de los dedos se desaparezcan ciudades. Bueno, yo tengo menos años, 10 años menos en televisión que Jorge Benavides, pero sí he visto que con un chasquido de los dedos se desaparecen personas de la televisión. Eso sí he visto en los pocos años que tengo aquí. Bueno, y referente al sketch me quedé confundida porque él dice que nunca se terminó de grabar y que por eso tuvieron que reemplazarlo por algo dorado. ¿Y por qué no se terminó de grabar? ¿Porque alguien se enteró? ¿Porque alguien se quejó? ¿Porque alguien lo vetó? ¿Porque alguien no le gustó? Esas son preguntas que no tuvieron respuesta lamentablemente. Pero pasemos al tema.